¡Vamos! Respiró y levantó a que había muerto Ha resucitado, está con nosotros Jesús, Jesús Reina para siempre, todopoderoso Jesús, Jesús Ha resucitado, está con nosotros Jesús, Jesús Eres tú Ha resucitado, está con nosotros Jesús, Jesús Reina para siempre, todopoderoso Jesús, Jesús Ha resucitado, está con nosotros Jesús, Jesús Reina para siempre, todopoderoso Jesús Jesús Reina para siempre Maravilloso Señor, tu reino para siempre Señor, tu reino para siempre ¡Suscríbete al canal!